¡No está no meo! ¡No está no meo! ¡No está no meo! ¡No meo! ¡No está no meo! Dime seguro Más fuerte que un muro Se fueron los miedos De Cristo sin puerto Se marcan las dudas Con miedo no triunfa Cayó como un trueno El fuego del cielo Si Dios está conmigo Me llena de fuerza Su Espíritu Santo Él es que me enfrenta A mis enemigos El fuego rellenta Consume y destruye Todas las tinieblas No tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no, no No tengo miedo No, no tengo miedo No, no, no ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mis enemigos están derrotados Toda la tierra vamos conquistando Si Dios está conmigo me llena de fuerzas El Espíritu Santo es que me enfrenta A mis enemigos el fuego reventa Consume y destruye toda esta tierra No tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no, no No tengo miedo No, no tengo miedo No, no, no No tengo miedo Si Dios está conmigo me llena de fuerzas El Espíritu Santo es que me enfrenta A mis enemigos el fuego reventa Consume y destruye toda esta tierra No, no tengo miedo No, no tengo miedo Si Dios está conmigo me llena de fuerzas El Espíritu Santo es que me enfrenta A mis enemigos el fuego reventa Consume y destruye toda esta tierra No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo ¡Gracias! 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 Hoy te desbordaré, en esta canción te daré lo mejor, te adoraré yo Quiero decirte Dios, que vivo para ti, si tú no estás en fin, no puedo beber Te amo tan rosa, mi señora, eres tú mi aire, mi reina llora, eres el músico de mi canción Te amo tan rosa, mi señora, eres tú mi aire, mi reina llora, eres el músico de mi canción Tú, tú eres Dios, mi vida eres tú, tú eres Dios, mi sueño eres tú, tú eres Dios, mi vida eres tú, tú eres Dios Todo mi sueño eres tú Tú, tú eres Dios Mi vida eres tú Tú eres Dios Mi sueño eres tú Tú eres Dios Mi vida eres tú Tú eres Dios Todo mi sueño eres tú Tú eres Dios Mi vida eres tú Tú eres Dios Mi sueño eres tú Tú eres Dios Mi vida eres tú Tú eres Dios Tu, tu eres Dios Mi vida eres tu, tu eres Dios Mi sueño eres tu, tu eres Dios Mi vida eres tu, tu eres Dios Todo mi sueño eres tu, tu eres Dios Mi vida eres tu, tu eres Dios Mi sueño eres tu, tu eres Dios Mi vida eres tu, tu eres Dios Mi vida eres tu, tu eres Dios Venezuela Arpa Velardo Mérida Endulces a los muchachos igual que la bolosina Si a Nero ama el ordeño de vaca reciba un parida El canto del becerrero, rayalucero del día Amar a los enfermos que no tienen medicina Ni hablar de los que están muertos, aun esos pueden tener vida A través de mi canto quiero alargarte a ti los días Hoy traigo ante ti la fórmula, no es ensalme ni brujería Es el mensaje de cruz del nazareno, el Mesías El que ya venció la muerte, dejó la tumba vacía Vengo a anunciar su evangelio como río y agua viva Prepárate pa' tomarlo, no es jarabe ni aspirina Es la palabra de Dios, es la propia medicina Noche es desierto, una vida de tormento, mentes y sesos que pecan desde adentro Hay más perderas que vienen y van, luchan y luchan pa' nunca llegar Los muertos caminan, ramblan y respiran Los muertos se asesinan, viven de mentiras Pero traigo el remedio para darles vida Les hablo de Cristo que es la medicina Cristo, Cristo, eres mi medicina Cristo, Cristo, eres mi vitamina Cristo, Cristo, tu palabra es mi guía Cristo, Cristo, te entrego mi vida De un lado al otro corre como la voz Ellos no son los hombres, te asustan como el coco No le estoy hablando de los muertos enterrados Esa noche el que no tiene Cristo al final Deja de estar muerto, salen de las tinieblas Gritan de ti adentro El que vio la vida, el latir del corazón Eres la medicina, eres tu salvación Cuando, cuando, yo, 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 yo Música Cristo, Cristo, eres mi medicina Cristo, Cristo, eres mi habitantina Cristo, Cristo, tu palabra es mi vida Cristo, Cristo, te entregó mi vida Cristo, Cristo, eres mi medicina Cristo, Cristo, eres mi habitantina Cristo, Cristo, tu palabra es mi vida Cristo, Cristo, te entregó mi vida La medicina para un muerto es descrito Cristo, Cristo, eres mi medicina Cristo, Cristo, eres mi habitante Cristo, Cristo, tu palabra es mi vida Cristo, Cristo, te entrego en mi vida Cristo, Cristo, eres mi medicina Cristo, Cristo, eres mi habitante Cristo, Cristo, tu palabra es mi vida Cristo, Cristo, te entrego en mi vida La medicina para un muerto es descrito La medicina para un muerto es descrito Mamá, mamá, llegaron los mariachis ¡Nosotros estamos locos! Y venimos a cantar A cantarle con locura A nuestro padre celestial No nos importa lo que digan Lo importante es la alabanza Que el corazón puede entregar Si te da un poco de pena No te dejes derrotar Nuestro Dios nos hizo libre Para poder expresar Todo este amor que sentimos por dentro Que brinca, que salta, que quieres No es favor Hoy te desborda en este coro loco Que cantamos unidos llenos de libertad Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Que conozco, majestuoso y poderoso Eres mi padre celestial Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Que conozco, majestuoso y poderoso Eres mi padre celestial Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Brincaremos, gritaremos Llenos de gozo de verdad Dios está en nuestra alabanza Y nos llena de pasión Por eso le adoramos Con entrega y decisión Todo este amor que sentimos por dentro Que grita, que salta, que suena, que es bello Vomito, grandote Lindito, cochito, cucurucuchito ¿Qué quieres gustar? Hoy te desborda en este coro loco Lo que cantamos unidos llenos de libertad Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Que conozco, majestuoso y poderoso Eres mi padre celestial Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Que conozco, majestuoso y poderoso Eres mi padre Eres hermoso, el más precioso Eres hermoso, el más precioso Eres hermoso, el más precioso Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Que conozco, majestuoso y poderoso Eres mi padre celestial Eres hermoso, bondadoso, el más precioso Que conozco, majestuoso y poderoso Eres hermoso, el más precioso Eres hermoso, el más precioso Eres hermoso, el más precioso Celestial Celestial Me resisto a abandonar Tú me haces levantar Bandera de paz Que une el amor Sumergido en el camino De verdad y bendición Me resisto a abandonar Tú me haces levantar Bandera de paz Que une el amor Sumergido en el camino De verdad y bendición Oh, oh, oh Oh Quiero que tus palabras toquen tu conciencia Ella no va sola Si no va con tu presencia Presencia de Dios Que te llena de amor Elivina de tu vida Todo odio y rencor Despierta conciencia Vóyte de la cara Acepta el camino La vida y la verdad El primero Él luchó por la paz Entregó su vida Para poderse salvador El joven Jesús Que murió por ti en la cruz No le importó su reino No le importaste Fuiste tú Si le amas a tu hermano Debes darle ya la mano Si piensas solo en ti Todo esto es de todo Si actúas sin conciencia Y andas sin paciencia Si no piensas lo que habla Le hieren tus palabras Tu rúmula está en contra Vas a ahogarte en la derrota En el camino vas perdido Suicidas tu destino La verdad es la que brilla La vida es la que guía El camino es el amigo La verdad es la que brilla La vida es la que guía El camino es el amigo ¡Eso ya siempre Venezuela! Me resisto a abandonar Tú me haces levantar Bandera de paz Que une en amor Sumergido en el camino De verdad y bendición Me resisto a abandonar Tú me haces levantar Bandera de paz Que une en amor Sumergido en el camino De verdad y bendición ¡Oh, oh, 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 oh! Y este es el mensaje Que te meto a predicar Otros son palabras tontas Que te van a vacilar Habló de su poder El verdadero El que te dio la vida El que te hace respirar Te dio lo mejor Lo fue el odio Fue amor Venció a la muerte Y te dio salvación El verdadero Ya me levanta Te lo gloria Me da la sanidad Cuando le de su corazón Me resisto a abandonar Tú me haces levantar Bandera de paz Que une en amor Sumergido en el camino De verdad y bendición De verdad y bendición Otros son palabras Tontas que te van a vacilar Habló de su poder El verdadero Ya El que te dio la vida El que te hace respirar Te dio lo mejor Lo fue el odio Fue amor Venció a la muerte Y te dio salvación El verdadero Ya me levanta De dolor Te da la sanidad Cuando le de su corazón Me resisto a abandonar Tú me haces levantar Bandera de paz Que une en amor Sumergido en el camino De verdad y bendición Bandera de paz Bandera de paz Que une en amor Sumergido en el camino De verdad y bendición Quieres que cuidarte de algo Que te estás echando Quiero arrebatarte Tu vida El control Y el mando No lo puedes parar No lo puedes mirar Si te despiertas Solo un momento Te puedes enredar Dulcemente Y sutilmente Te inyecta la amargura Luego dice que lo siente Le gusta vivir Le fascina engañar Pero por estas cosas No te dejes atrapar No, 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 no No, 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 no No me dejes seducir No me dejes seducir No, 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 no No, 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 no me dejo seducir, no me dejo seducir, por la mentira no te dejo seducir, por la hipocresía no te dejo seducir, por las apariencias no te dejo seducir, por el pecado no, no. Si te sientes débil te muestro lo que es la autoridad, puedes hacer lo que tú quieras sin a Dios escuchar, resurrección, sumisión, obedece y dirección, estas son las cosas que te dan la liberación. Agarra tu espada y alícate en el batallón, batallón que camina agarrado del gran yo soy, el caballo y nadie le terminará y el de tu puerta por la ventana la sacará. No, 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 no No te dejes que yo cierre por el orgullo ¡No! 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 Me dejó de aducir, por el hipocrisiano, me dejó de aducir, por los aparencianos, me dejó de aducir, por el pecado, no, no. No me dejó de aducir, no me dejó de aducir, por el hipocrisiano, me dejó de aducir, por los aparencianos, me dejó de aducir, por el pecado, no. No me dejó de aducir, por los aparencianos, me dejó de aducir, por el pecado, no. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder es para ti. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder es para ti. Toda la gloria, honra, y el poder es para ti Toda la gloria, toda la honra, y el poder es para ti Exalzamos rey sublime, mar esposo salvador Desbordamos de adoración, hacia ti yo va de reinas y vive Aleluya, Aleluya, Aleluya Es para ti, duro, gloria, Forja Toda la gloria, toda la honra, y el poder es para ti Toda la gloria, toda la gloria, toda la honra, y el poder es para ti Toda la gloria, la honra, y el poder es para ti Toda la gloria, toda la honra, y el poder es para ti Tu belleza es inigualable, te amamos con pasión Hoy gritamos con el corazón, que como tu hermoso rey no hay nadie Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Tu ternura es el calor, es el fuego, es el amor Que restaura, que levanta del dolor Es la fuerza de tu amor, que acaricia el corazón Me cautiva, me enamora, es mi pasión Muchas veces me he cansado, muchas veces fracasé Solo nunca yo he estado, en tus brazos me encontré Con el corazón partido, siempre a ti te adoré Sin excusas ni pretextos, solo a ti me rendiré Avella tu corazón, no resistas al amor Viento suave y delicado, sopla hoy a tu favor Avella tu corazón, no resistas al amor Viento suave y delicado, sopla hoy a tu favor Sopla en mí, sopla hoy, sopla Dios a tu favor Sopla en mí, sopla hoy, a tu favor Como no sentirme vivo, como no dártelo Si al sacrificio vivo, te entregaste mi Señor Derramaste tu sangre santa, sufriste por mi dolor Fue ese precio en el madero, dura y crua el crucifixión Avella tu corazón, no resistas al amor Viento suave y delicado, sopla hoy a tu favor Avella tu corazón, no resistas al amor Viento suave y delicado, sopla hoy a tu favor Sopla en mí, sopla hoy, sopla Dios a tu favor Sopla en mí, sopla hoy, sopla hoy, sopla Dios a tu favor Sopla en mí, sopla hoy, sopla hoy, sopla Dios a tu favor Sopla en mí, sopla hoy, a tu favor Tu ternura, tu ternura, tu ternura es el calor, es el fuego, es la pasión Que restaura, que levanta el dolor que restaura, que levanta del dolor A tu favor, sopla en mí, sopla hoy, sopla a Dios, a tu favor, sopla en mí, sopla hoy, sopla a Dios, a tu favor. Sopla en mí, sopla hoy, sopla a Dios, a tu favor, sopla en mí, sopla hoy, a tu favor. Tu ternura es el calor, es el fuego, es la pasión, que restaura, que levanta del dolor. No es un sonido, no es un sonido, a tu favor. Aquí llegó un puente sol, a incender la pasión A saltar al gran rey, sobre toda oposición ¡Uno! Que no se quede sin bailar ninguno ¡No! Aquí ya se le enciende la pasión ¡En los ojos pa' que puedas ver! ¡O mejor nos agarramos al rey! Cantamos con gozo, al rey maravilloso Comienza la fiesta, reciente su presencia Seguimos matando, la vida está bailando Y aquí él está sonando, y él está alabando Todo lo que haces, es palabar al rey Si brinco a su sal, valventuras a él, ¡alguien! ¡Alguien puede saltar! ¡Segara, segara, 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 segara! Aquí llegó un puente sol, a incender la pasión A saltar al gran rey, sobre toda, toda, toda oposición ¡Uno! Que no se quede sin bailar ninguno ¡No! Aquí ya se le enciende la pasión ¡Uno! Abre los ojos pa' que puedas ver ¡Uno! Como todos nos elevamos al rey Se va la tristeza, llega la alegría El paso verdadero Que cambia tu vida El paso verdadero El paso verdadero Para brindarle al rato entero Que mi crema, Daniel Seguimos cantando, la gente bailando Ya se ha ido a su rato Y el pueblo alabando al rey Aquí llegó un nuevo sol Antes de relavación A saltar al gran rey Sobre toda oposición ¡Ajul! Que no se quede sin hablar ninguno Aquí ya se le enciende la pasión Abre tus ojos para que puedas ver Como todos se le vamos a encerrar ¡Esto es de adiós! ¡Pasión por Cristo! ¡Ajul! No se le enciende la pasión A saltar al gran rey Sobre toda oposición ¡Ajul! Que no se quede sin hablar ninguno ¡Ajul! Aquí ya se le enciende la pasión ¡Eee! Abre tus ojos para que puedas ver ¡Ajul! Como todos se le debemos en ti ¡Pasión por Cristo! 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 ¡P~~ inicio! ¡Pap! 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 ¡Soft! Y danzaré siempre al rey, alabaré al que vive y reina dentro de mí Y danzaré y me alegraré, proclamaré en tu nombre, sobre todo nombre Y declaramos hoy tu gloria, momentos de victoria, entregamos alabanza y mi cuerpo no se cansa Me rizo ante ti porque eres mi rey, declaramos que tu nombre, sobre todo nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y danzaré siempre al rey, declararé que Cristo es la loca y me enseñe a tu poder Y danzaré y me alegraré, alzaré mis manos al cielo saltando al rey Y declaramos hoy tu gloria, momentos de victoria, entregamos alabanza y mi cuerpo no se cansa Me rizo ante ti porque eres mi rey, declaramos que tu nombre, sobre todo nombre es Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Cristo vive La marea lo va con mi vida, cantaré salmos a mi Dios, sobre la piedra viva El reino de los cielos lo arreglan los violentos, violentos en el pecho, en el pecho, en el pecho Que te va a ser ahora, impotente y adorada, que todo es poderoso, te viene a transportar Es poderoso, maravilloso, omnipotente, omnipresente Es poderoso, maravilloso, omnipotente, omnipresente Trifeta, levanta ya tu canto, para que se derrame el espíritu santo Del cielo, 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 yo, 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 yo Espíritu santo, toma el control, haz como tú quieras en cada corazón Para los enfermos, libera, los cautivos, derrama, tu esencia, cambia, la conciencia, la vea, el ciego, se abre, el puto, todo enfermedad con tu fuego, anuló Fuego, 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 fuego del cielo, del cielo, del cielo, del cielo, yo, yo, yo Cuando suenan los tambores de la batería, se rompen ataduras, se rompen ruperías Baja percusión, fate con poder declarando que Cristo en el mundo es el Rey Y declaramos hoy tu gloria, momentos de victoria, entregamos alabanza y mi cuerpo no se cansa Me rindo ante ti porque eres mi rey, declaramos que tu nombre sobre todo nombre eres Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive